... Chicos, así es. Bueno, empezamos el mes y terminamos la semana de la mejor manera. Seguimos recorriendo los diferentes bares de la ciudad. En este caso estamos en Federico La Croza, el 3901, esquina Fraga, barrio porteño de Chacarica, en el Museo Fotográfico Simic. Más allá de lo que es la cultura del café, el desayuno tan importante para los porteños para empezar el día, es la mutación, lo que es la relación entre la cultura porteña y la fotografía, la imagen. Y es por eso que vamos a hablar con Alejandro Simic, que es el creador de este bar que comenzó en el año 2002, pero que también tiene muchas cuestiones con respecto a lo que es la imagen y la cultura de Buenos Aires, que lo trasladó a este bar. Gracias Alejandro por recibirnos. Te quiero hacer la primera pregunta, ya teniendo en cuenta la experiencia que tenés, ¿qué es una fotografía? Y una fotografía es capturar un instante de la vida de alguien o de un momento de la naturaleza, es decir, es poder capturarla y para capturarla hace falta manejar la luz, es decir, es introducir la luz dentro de un aparato que captura las luces y las sombras y los colores, con un contraste determinado y eso es lo que nosotros llamamos fotografía. ¿Cómo empezó esto, teniendo en cuenta que vos sos fotógrafo, pero cómo empezó esto de decir, bueno, hago un museo fotográfico en donde mezclo la cultura porteña de un café con mi pasión que es la fotografía? Mira, fue surgiendo, no fue un proyecto de decir, mira, voy a armar un bar con el Museo del Bar, lo tenía y al ser fotógrafo quise ver cómo funcionaban las cámaras antiguas y empecé a investigar, a comprar una, a comprar otra y bueno, como me gusta en general compartir las cosas, me gusta la enseñanza, entonces decidí armar una primera vitrina ya con las primeras 50 cámaras y decir, bueno, voy a compartir con todos mis amigos fotógrafos y con todo el público del bar esta exposición de cámaras. Y así fue surgiendo que en diferentes lugares del bar fui colocando cámaras, cámaras con vitrinas, a medida que, bueno, que fui consiguiendo las cámaras y fui armando las vitrinas. Llegado el momento que se agotó el espacio para las vitrinas, comencé a colocar las cámaras en las mesas del bar. Le hice hacer al carpintero un pequeño buche, le colocamos un vidrio arriba y ahí contienen cámaras también o accesorios de fotografía. Ahora, ¿cómo fue evolucionando el tema de la imagen, el registro, lo que vos decís, la foto, que hoy en día si uno va a museos antiguos, una foto, inclusive en lo que estamos haciendo nosotros, que es periodismo, está el fotoperiodismo, que también comunica un montón. ¿Cómo evaluás lo que es la evolución y a lo que llegó hoy con toda la transformación digital de la manera en la cual se puede captar una imagen? Claro, está muy bueno porque evolucionó mucho la fotografía, tanto el fotoperiodismo, la fotografía documental, la fotografía familiar, la fotografía social, dejan para la historia la documentación de cada evento. Y lo que tenemos ahora es que antes era muy tardío la fotografía, es decir, si yo sacaba una foto analógica o con un rollo de película, lo que tenía que revelarlo, si era fotógrafo con laboratorio propio, sino llevarlo al revelado y tenía que esperar unos días, una semana. Y ahora la evolución es inmediata, es decir, yo puedo enviar una imagen inmediatamente a otro lugar del planeta en cuestión de segundos. Me parece excelente la evolución. Lo que me gustaría es que quien saca fotografías digital se preocupe un poco por la iluminación, por iluminar la toma fotográfica o ver los distintos planos fotográficos, como para poder mejorar esa toma fotográfica. La captura, ¿no es cierto? ¿Qué comentario te hace la gente, no? Porque uno entra, ve este lugar lleno de cámaras por todos lados y ¿cuáles son los comentarios que te hace la gente con respecto al lugar y a todas las cámaras que están aquí? Bueno, los fotógrafos indudablemente que quedan enloquecidos. A los que les gustan las antigüedades también, porque ven aparatos desde los orígenes de la fotografía hasta la actualidad. Los anticuarios o los coleccionistas. Después el público en general, lo que es lo que están relacionados con la educación, les interesa mucho para la educación de los jóvenes que nunca vieron un aparato fotográfico antiguo. ¿Cómo fue que fuiste empezando a hacerte de estos equipos? Porque empezó esto en el 2001, 2002, plena crisis. ¿Y cómo te fuiste haciendo de estos equipos? Hasta el día de hoy tener esto y hasta el día de hoy si te siguen también dando equipos, ¿no? Porque yo tengo una cámara vieja que no funciona y digo, che, te la doy para agregarle quizá valor. O por ejemplo, mi cámara que ya no funciona, por lo menos está en el Museo Fotográfico. Sí, bueno, empecé en el 2001 aproximadamente, yendo al Mercado de las Pulgas a conseguir cámaras. Después viajé al interior, iba a compra-venta y a diferentes lugares como para poder, me estoy quedando sin voz, como para poder conseguir un vasito de agua. Un vasito con agua que me quedo sin voz. Mientras te recuperás tranquilo, si quieren podemos hacer un paneo de lo que es este lugar, porque realmente es imponente, más allá de lo que es las cámaras fotográficas que nosotros estamos observando, es realmente, como lo dice, ¿no? Como lo dice el nombre, un museo fotográfico. Realmente un museo fotográfico que tiene un montón de cuestiones en cuanto a lo que es la imagen y es lo que él, es lo que, bueno, acá Alejandro nos comentaba, ¿no? El hecho de lo importante que es una imagen y un registro. Teniendo en cuenta, bueno, esto que estábamos charlando, ¿qué personalidades han venido quizá acá, para tener esa curiosidad de conocer un poco acerca de esto, que uno lo puede ver en fotos, lo puede ver en imagen, pero el hecho de venir presencialmente acá, te teletransporta, te lleva a un lugar diferente? Bueno, innumerables personalidades, pero bueno, son tantas que no puedo recordar el nombre de todas ellas, pero lo que además hicimos fue un libro que se llama Personalidades, Cámaras de ayer, Imágenes de hoy, donde hemos retratado a personalidades de la Argentina del arte, de la cultura, de la música, por ejemplo, León Gieco, Marta Minujín, Carlos Alonso, fotógrafo, es decir, hemos fotografiado con fotógrafos y estudiantes, hemos armado equipos de trabajo y junto con el gobierno de la ciudad hicimos un trabajo conjunto en cuanto a fotografiar a personalidades de hoy con cámaras antiguas. Tal es así que la muestra se llama Cámaras de ayer, Imágenes de hoy, Personalidades, y bueno, en cada toma fotográfica hemos ido con 4 o 5 cámaras antiguas y hemos retratado a distintas figuras de... bueno, parece que nos llegó el desayuno. Ahí está, bueno, mientras en el momento llega el desayuno, lo clásico del lugar, acá es la parte donde ustedes me empiezan a envidiar un poco, chicos, donde en el Museo Fotográfico Simic nos empiezan a traer lo importante, lo indispensable que es el desayuno, porque más allá de todo lo que estábamos hablando, mucha gente viene también acá a escribir, ¿no? A escribir, viene a leer, mucha gente siempre decimos, pasa más tiempo quizá en una cafetería de barrio haciendo sus tareas que en su propia casa, y este lugar lo transporta quizá también a... crece la creatividad, por así decirlo. Sí, lo que pasa es que hay un atractivo especial, además el lugar está todo en madera, tiene una calidez muy especial, y bueno, es como que lo transportan el tiempo a las personas, ¿no? A la gente de la cultura y del arte, es como un rinconcito especial. Y además jueves, viernes y sábado hacemos conciertos de jazz, es decir, vienen orquestas de jazz de diferente tipo de jazz, ¿no? Hay diferentes estilos de jazz, jazz antiguo, jazz moderno, y cada día viene una orquesta diferente, jueves, viernes y sábado de 20 a 23, donde la pasamos muy bien, porque son excelentes grupos musicales. Es decir, está relacionada también la música y la fotografía. Recién mencionabas esto de las cosas que han hecho en conjunto con el gobierno de la ciudad o cuando ellos se acercaron. ¿Qué te hace sentir a vos como propietario ese reconocimiento? Bueno, por parte del gobierno en este caso, pero ¿qué te hace sentir a vos como el lograr que tenga un mayor reconocimiento tu lugar? Y me parece muy bueno, me parece muy interesante que el lugar haya sido reconocido como bar notable o café notable, de interés cultural en cuanto al contenido, que son las cámaras de foto, y también en cuanto a las actividades que se desarrollan, tanto la música como la fotografía. Me parece muy bueno, es decir, haber logrado algo, es muy interesante que el gobierno y que la sociedad lo reconozca y le sirva, ¿no? Como un cable a tierra, digamos, ¿no? A pesar de todas las peripecias económicas que se sufre y la vorágine diaria, un cable a tierra, tomar un café, estar tranquilo y disfrutar de un ambiente diferente. Cuando vienen fotógrafos, y vos estás acá porque, por lo que, bueno, podemos observar, sos un apasionado, ¿te pones a charlar con ellos del, digamos, el lugar, sobre, digamos, los diferentes equipos antiguos? Sí, cuando estoy, incluso viene gente que ha trabajado con muchas cámaras de las que están acá, están enloquecidos y apasionados, les gusta mucho, y, bueno, hablamos de las diferentes historias de cada fotógrafo que van viniendo, gente grande que ha trabajado de fotógrafo social y reconoce aparatos con los que ha trabajado. También estamos relacionados con el cine, tenemos el proyecto de armar un museo de cine y tenemos una colección muy importante de aparatos de cine, tanto cámaras de cine, filmadoras, como proyectores. Tenemos todo en depósito, con la proyección en breve de armar un museo de cine. Y en cuanto a fotografía, tenemos otro localcito, en la calle Perú 614, en Perú, entre México y Chile, aledaño a San Telmo. Es un local más chiquito, pero todas las cámaras que no teníamos acá, las llevamos allá. Por ejemplo, acá cámaras de fotografía aérea o de avión no tenemos, las tenemos allá. Y, bueno, hay muchas cosas muy interesantes que no las tenemos acá. Y allá sí. Y aparte, bueno, ahí lo tenemos acompañado de campanadería, confitería, además. No es solo bar. Más allá de que sea un museo, te tengo que hacer la pregunta, porque siempre está esa persona que viene y... ¿Te han querido querer comprar una cámara antigua? Alguna persona quizá también coleccionista, ¿no? Que dijo, me falta esta y como vos tenés muchísimas acá, ¿te han querido comprar alguna? Sí, más que nada turistas extranjeros. O han venido en búsqueda o, por ejemplo, en la mesa, ¿me vendés este lente o me vendés tal cosa? Y no, no vendemos. En un momento, en una época de las cámaras repetidas, hacíamos un remate para que alumnos o fotógrafos puedan comprarlo. Y con eso fuimos comprando cosas para armar el Museo de Cine. Es decir, transformamos cosas de fotografía que las teníamos repetidas en elementos o artículos de cine, filmadoras, proyectores, linternas mágicas, todo ese tipo de aparatos. Ya para ir cerrando, en cuanto a la gastronomía, ¿qué nos acaban de traer? ¿Qué es lo que tenemos aquí sobre la mesa? Nos acaban de traer un cheesecake y un lemon pie, media luna de manteca y media luna de grasa, porque también tenemos panadería. Las panaderías Roncino y Valenza son nuestras y son productos de estas panaderías que son también de nosotros. ¿Lo clásico y lo que va a permanecer siempre aquí como idiosincrasia argentina? Las media luna, indudablemente. Las media luna de manteca y las media luna de grasa. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo compartido con nosotros y como siempre también decimos, para aquellos que no conocen este lugar y más allá de lo que pueden ver en una imagen, justamente que estamos hablando de lo que genera una imagen, ¿por qué le recomendarías a la gente que venga de manera presencial? ¿Qué viaja en el tiempo o con qué se va a encontrar cuando pase por esta puerta? Bueno, cuando llega acá se va a encontrar con un lugar, con una paz y una tranquilidad total, con música tranquila y agradable, un lugar cálido, buena merienda, desayuno, además una buena picada o minutas, y va a recorrer la historia de la fotografía viendo todos los aparatos que hay acá, desde los daguerrotipos, ambrotipos y ferrotipos, que son las primeras fotografías del mundo, hasta la evolución de todas las cámaras fotográficas, los distintos aparatos, reflex, visor directo, todos los aparatos que se fueron evolucionando a través del tiempo, las cámaras de madera, y jueves, viernes y sábado pueden disfrutar de una buena música de jazz, y bueno, en un lugar agradable. También tenemos página, Museo CIMIC, en Instagram o en Facebook, donde ahí pueden ver las orquestas de jazz que vienen, o las actividades que hacemos. Agradecemos mucho, Alejandro, este tiempo compartido con nosotros, con UNIFE en la pantalla, lo que es la voz de la ciudad, y bueno, hasta ahí, chicos, el recorrido histórico en cuanto a lo que es la imagen, la evolución fotográfica, aquí en el Museo Fotográfico CIMIC, y el placer de charlar con Alejandro, fotógrafo y creador de este museo. Vos tranquilo, Nico, ¿eh? Nico, tenés que venir turgente para el canal, ¿eh? Me parece que eso se puede repartir, es mucho para vos solo. Qué bien. Yo me parece que me quedo acá, me dijeron que tipo 10 llego, me parece, ¿eh? Muy bien, mirá, mirá, 1 hora 20, y para comerte todo eso necesita más de una hora, Nico. La verdad, abrazo grande a Alejandro también, gracias por la amabilidad y impecable. Qué planazo ir al museo y disfrutar de todo lo que estuvieron describiendo. Así que, abrazo gigante. Nos vemos con esta imagen. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.